Una de las piedras angulares de la preparación de los militares es conocer cualquier escenario en el que se desarrolla una operación, especialmente en las misiones en el exterior, donde es necesario establecer procedimientos conjuntos para poder actuar. Si quieren saber más, no se pierdan este programa. Porque la sección de Policía Militar de la Brigada Extremadura 11 participa en unas jornadas de protección de autoridades. Y les mostraremos el adiestramiento de las unidades de la Brigada Guzmán el Bono 10 en ambientes desérticos y en subsuelos. Además, la Universidad de Granada está trabajando con varias unidades de la Plaza de Ceuta para mejorar la carga del combatiente. Esto es Informativos Viega Televisión. ¡Bienvenido! No es lo mismo la protección de autoridades en territorio nacional que en el exterior. Por eso, la sección de Policía Militar de la Brigada Extremadura 11 ha liderado este tipo de actividad en la que también han participado varios componentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de Badajoz. ¿Qué pasa cuando se produce un ataque durante un acto en zona de operaciones? Nos encontramos en la Base General Menacho, en Boto a Badajoz, sede de la Brigada Extremadura 11. Aquí se han desarrollado las jornadas de protección de autoridades en zona de operaciones. La formación ha durado una semana y los participantes han perfeccionado sus capacidades en defensa personal, tiro policial y protección de autoridades, poniéndolas en práctica en el ejercicio final. Dos autoridades acuden a una recepción, pero se produce un atentado y tienen que evacuarlas. El ejercicio que hemos hecho concretamente hemos invitado a Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y tenemos a Policía Nacional, Guardia Civil y la Policía Local de Badajoz. Donde los que son responsables de unidades que están en la calle y que realmente en segundo círculo están asistiendo a autoridades cuando vienen a la ciudad, pues este curso les ha sido de bastante interés para ellos. Es como lo enfocamos a nivel militar en zona de operaciones. En estas jornadas de protección de autoridades, las unidades de la Brigada 11 y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han trabajado conjuntamente para intercambiar conocimientos y procedimientos de actuación tanto en zona de operaciones como en territorio nacional. Para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, esta formación ha sido excelente. Hemos cogido muchos detalles que nos van a servir para nuestro servicio y trabajo cuando vayamos a misiones o de protección escoltas y ha sido excelente. La experiencia bastante grata, el curso bastante completo, bastante alto el nivel de todos los compañeros tanto militares como Policía Civiles como Policía Nacional y muy satisfecha la verdad. Una de las misiones del Ejército es estar preparado para desarrollar una operación en cualquier escenario. A la hora de desplegar son fundamentales la disponibilidad y la rapidez. Así se están adiestrando las unidades de la Brigada Guzmán el Bueno 10 en distintos ambientes. Los espacios subterráneos suponen un desafío para las unidades debido a la escasa visibilidad por la falta de luz y espacio. Por eso acceden en pequeños equipos. El Regimiento de Infantería Garellano número 45 realiza cíclicamente este tipo de actividad en el Fuerte de San Cristóbal, en Berrio Plano, en Navarra. Concretamente, el Batallón Guipúzcoa lidera la formación en ambiente de subsuelo y se encarga de proporcionar formación al resto de unidades de la Brigada. En el caso del Batallón Princesa, del Regimiento La Reina número 2, ha adiestrado durante estos días a los futuros instructores en operaciones en ambiente desértico y semidesértico. Vamos a verlo. Las zonas desérticas representan un desafío para la actuación de las fuerzas militares. Por ello, los cuadros de mando de la Brigada 10 han realizado un ciclo de combate para ejercer como instructores en este tipo de ambientes. Cerro Muriano ha sido el escenario en el que han afrontado esta preparación. La Brigada Guzmán el Bueno, por su situación geográfica en la península, reúne todas las condiciones necesarias y fundamentales para que este ciclo se desenvuelva y se desarrolle con las máximas garantías posibles y que el alumno pueda tener un mayor y un máximo aprovechamiento del mismo. La supervivencia se convierte en un reto ante las altas temperaturas del desierto. Localizar y aprovechar el agua, realizar fuego y aplicar una formación sanitaria específica son técnicas fundamentales que los militares han empleado durante el ejercicio. Estamos haciendo diferentes técnicas de obtención de agua, fuego y alimento por diferentes métodos tradicionales. Por ejemplo, en el caso del fuego, tenemos el método de una pila de PR4G en la que conectamos polos positivos y negativos para obtener ese fuego y en el caso del agua, técnicas de obtención de agua como son hacer un pozo indio, un destilador solar y diferentes filtros para purificación y clarificación de ese agua. La actuación táctica en condiciones meteorológicas extremas requiere de una preparación específica. Es el caso de escenarios como Afganistán, Irak o Mali. Los militares han realizado técnicas de enmascaramiento y han puesto a prueba sus movimientos sobre el terreno, tal y como se realizaría en un escenario internacional. Lecciones teóricas y prácticas que servirán para hacer frente a la dureza del desierto. Detrás de cada nuevo material hay un largo proceso de estudio. Actualmente, la Universidad de Granada está analizando cómo transportar el equipo de combate de forma eficaz, pero también la influencia de la edad en el rendimiento físico y cognitivo de los soldados de infantería. Las unidades de la Comandancia General de Ceuta, el Tercio Segundo de la Legión y el Grupo de Regulares, han colaborado con esta universidad en el campus de Ceuta. Estamos colaborando, junto con la Comandancia General de Ceuta, con las unidades de la Legión de Ceuta y de Regulares de Ceuta, para determinar dos tipos de mochilas, la mochila de dotación y una mochila flotante. En este proyecto evaluamos parámetros mecánicos, fisiológicos y musculares para ver cuál es el rendimiento en el uso de ambas mochilas. La primera prueba que realizamos es la composición corporal. Con ello, determinamos la masa muscular, la masa grasa, el peso y demás parámetros ontoprométricos del combatiente. El grueso de la evaluación lo realizamos con un sistema de captura 3D, como el que se utiliza para hacer películas de animación en Hollywood o videojuegos. Con este sistema de captura, podemos analizar todos los ángulos y las cinemáticas del combatiente. Además, también portan sensores que nos permiten ver la actividad muscular. Y disponemos de cuatro plataformas de fuerza que nos permiten analizar la fuerza de reacción que realiza el combatiente. Con ello, analizamos dos condiciones de locomoción andando. Una con la mochila tradicional o de dotación y otra con el nuevo sistema que se está probando en Estados Unidos de mochila flotante. Como podéis comprobar, tiene un resorte y permite que la carga vaya suspendida sobre la espalda del combatiente, mejorando el rendimiento y reduciendo las lesiones. Estas son solo algunas noticias del Ejército de Tierra, pero además, les avanzamos otras. Tres helicópteros NH-90 ya están en Mali, en la misión Mascuguel. Es la primera vez que esta misión europea cuenta con helicópteros españoles, que en este caso son del batallón de helicópteros de maniobra 3. Un avión Antonov los transportó desde la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, hasta la capital, Bamako, donde las fuerzas aeromóviles del Ejército de Tierra trabajarán durante los próximos meses. Las unidades del mando de artillería de campaña se han adiestrado en el Gazola 21, que ha reunido a alrededor de 1.000 militares y 230 vehículos en un ejercicio de sistemas de apoyo de fuego. Se ha empleado por primera vez munición de alcance extendido Base Fleet en los obuses CIAS-155. Los soldados del segundo ciclo 2020 ya se han incorporado a su destino, aunque continúan su formación básica. En el caso del batallón de cuartel general de la Brigada Aragón 1, han realizado una instrucción nuclear, biológica y química, lo que se conoce como NBT. Y terminamos con los niños del colegio Ramón y Cajal de La Joyosa, en Zaragoza, que han vivido una jornada diferente. Gracias a la Agrupación de Sanidad Nº 1, descubrieron el funcionamiento de una ambulancia de soporte vital avanzado, su dotación y material sanitario. Hasta aquí este informativo, aunque ya saben que les seguimos contando las últimas noticias en el periódico, el blog o en las redes sociales. Les esperamos en el siguiente programa. ¡Hasta pronto! L Yunady L Yunady L Yunady Gracias por ver el video.